Entre los Chalate, el conjunto del norte del país que tiene un montón de caras nuevas, que como lo decía ayer Ricardo Montoya también, el hecho de que ha tenido más tiempo para trabajar en esta apertura 2021 que en el torneo anterior. Veamos. Chalate Nango se encuentra listo para el juego de este sábado. La pretemporada estuvo intensa en lo físico y con juegos de fogueo para llegar en buen nivel al primer partido del torneo, que se disputará este sábado 31 de julio a las 6 de la tarde en el Estadio Gregorio Martínez, ante Platense, que retorna a la Primera División. Así es correcto, estamos a la espera de ese extranjero, estamos haciendo los trámites en caso dado que por algún trámite ya sea burocrático o migratorio no se pueda dar, pues entonces ejecutaremos el Plan B, pero tenemos hasta mediados de septiembre para ejecutarlo, entonces no es algo que tenemos en urgencia. Creo que con la planilla que tenemos hoy podemos hacerle frente al inicio del torneo y más que todo pensando en amalgamar estas 8, 9, 10 contrataciones o nuevas incorporaciones que tenemos. Un rival que va a ser muy difícil porque viene motivado, no solo porque acaban de lograr el ascenso, sino porque me imagino que ellos vienen con esa motivación extra de que vuelven a la primera categoría después de tantos años, quieren hacer una buena presentación, un buen debut, empezar con el pie derecho, como todos. Y nosotros a defender nuestra casa, nosotros tenemos que imponernos aquí, tenemos que ser fuertes, tenemos que hacer de esto una fortaleza si queremos aspirar a los objetivos que nos hemos trazado para esta temporada. A mí me dejó mala sensación la temporada pasada, porque estar de primeros y terminar de quintos, cuando de 12 puntos teníamos que hacer 3 para clasificar y solo hicimos uno, me dejó muy mala sensación, me dejó esa sensación de revanche y que nosotros tenemos que devolverle la afición ese mal sabor, ese mal rato que pasamos. Yo como responsable para eso me quedé y por eso estoy trabajando, porque le quiero devolverle a la afición ese mal sabor que dejamos, porque no es posible que estuviéramos en primer lugar, con 12 por disputa, 6 en casa, necesitábamos 3, no hay excusas. Los norteños se han reforzado para lograr los objetivos en este torneo, el clausura 2021 dejó un sinsabor porque se comenzó bien y al final no se clasificó a los cuartos de final. Para esta apertura 2021 han llegado refuerzos de buen nivel para cumplir las expectativas de la junta directiva y la afición en general. Como bien decís, preparándonos para lo que se viene, ya que quizás no solo platense, sino un torneo, que sabemos que debemos de hacer las cosas bien para pensar estar entre los primeros cuatro, que es el objetivo que tenemos ahora en Lid. La verdad que muy contento porque es un equipo bastante competitivo y eso es importante. Gracias a Dios sí es un buen torneo del anterior con Marte y gracias a Dios eso abre puertas. Y se nos llegaron acá con Chalati, agradecido primero con la directiva, con el cuerpo técnico y creo que no está de más trabajar el doble para poder jugarlo. Y sabemos que va a ser un partido bonito, sabemos que igual en casa nosotros debemos de sacar los tres puntos sí o sí. Va a ser un partido que creo que nosotros estamos con expectativas grandes y sabemos que haciendo el trabajo que hemos venido haciendo la semana vamos a poder sacar resultados. Contento, la verdad que se ha trabajado bastante bien. Lo que es la pretemporada, está bastante fuerte, ha estado bastante dinámica y bueno, sobre todo pues con mucha disposición. Así que ahora que tenemos el arranque en casa queremos hacerlo bien, queremos empezar con un pie derecho, pues si primero Dios podemos conseguir esa victoria. Sí, va a ser duro. La verdad que todos los equipos se están reforzando de la mejor manera. Ya lo dices tú, pues vienen jugadores que ya los hemos enfrentado anteriormente y no me cae la menor duda pues que va a ser un torneo interesante. Ya vuelve al nuevo formato, así que va a ser un torneo bastante entretenido, bastante competitivo con el uno contra todos. Así que nosotros tenemos que dar una buena pelea, un buen torneo. Creo que estamos motivados por el partido que se viene el sábado. La verdad que creo que hemos trabajado de la mejor manera, hemos hecho una buena pretemporada. La verdad, esperando nada más en esta última semana, arreglar unos detallitos para esperar aquí el sábado a Platense y saber que nosotros estamos en casa y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. Sí, creo que el profesor ha buscado ahí algunos compañeros que creo que lo van a hacer de la mejor manera, sin duda alguna. Y nosotros apoyándolo, creo que hoy el equipo va a estar mucho más compacto, creo yo, en muchos aspectos, defensivo y de igual manera en el medio campo. Pero la verdad, esperemos acoplarnos a la idea del profesor, que eso es lo que quiere y dar un mejor papel a este torneo. En el último juego de pretemporada, Chalatenango empató uno por uno ante el Deportivo Fase en el Oscar Quiteño de Santa Ana. Chalatenango le dará la bienvenida a su retorno a la primera división al Platense de Zacatecoluca este sábado a las 6 de la tarde en el Gregorio Martínez. Para DC4, Tom Coreas. Chalatenango Platense. Así serán las cosas este sábado 31 de julio. Dos partidos censados. El encuentro está programado a las 6 de la tarde. 4, 6, 10 dólares los precios. Dos partidos. 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 Dos partidos.